Segunda partida en Pozuelo, segunda división B, 31-25 para los locales. Ahora no, ahora no, antes sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Arbitra y calla. Este es el partido. Con más fina, ¿eh? Para casa, ¿eh? Con más fina para casa. Yo esta, por ejemplo, sí la he visto mal. La otra la había visto, buena. Con más fina para casa. La otra se había ido, la otra la ha cantado mal, pero esta yo creo que, por ejemplo, sí la ha cantado bien. Para mi gusto, esta está bien cantada, la otra. La otra la he visto, claro. La otra la he visto, la otra la he visto. Como siempre, nos patrocinan Titán, Beni Corre e Iberés. Bien, Benja, bien. Bien, Benja, bien. 27-33 para Pozuelos 29-33 Vamos chicos que se puede Así que si, 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 si 29-33 Bueno, no hay ni esperados ahora No hay ni esperados y no hay ni esperados Bueno, reta